Muchas emociones juntas. La princesa Leonor, 17 años, continúa dando importantes pasos dentro de su formación militar. Este sábado 7 de octubre participó en la Jura de la Bandera, acontecimiento que representó con acento agudo un gran compromiso para ella tras ratificar su respeto y lealtad a España. Para esta actividad contó con la presencia de su padre, el rey Felipe, 55 años. Por medio de la cuenta de Twitter de la Casa Real se compartió una publicación sobre este evento, en donde destacaron algunas imágenes de la joven heredera al trono de España. Durante la firma del libro de honor, tras su jura de bandera, la princesa Leonor dejó plasmada unas emotivas palabras que resumieron lo que ha significado hasta entonces esta experiencia para ella. También se dirigió en tono de agradecimiento a sus profesores, compañeros y todos los que hacen vida en la Academia General de Zaragoza, institución a la que ingresó en el mes de agosto. Hoy, 7 de octubre de 2023, he jurado ante la bandera de España en la Academia General Militar. Y es un día que voy a recordar para siempre por su significado hondo y especial. Y que me acompañará el resto de mi vida. Me siento muy agradecida con mis profesores, mandos y compañeros. Su ejemplo y guía son valores que recibo con humildad y que honraré con mi mejor ánimo. Con mi cariño, Leonor, princesa de Asturia, era el mensaje que se leía de puño y letra de la también hija de la reina Leticia. Sin contar con una imagen junto a su padre, el rey Felipe y Manuel López, director de la Academia General Militar y otra donde posaba al lado. La princesa Leonor fue la primera en su promoción en jurar a la bandera. Mientras sus padres, el rey Felipe y la reina Leticia la observaron muy orgullosos desde el estrado. Posteriormente, don Felipe pasó revista a los más de 400 cadetes que estuvieron presentes, entre ellos su hija, a quien tuvo muy de cerca, mientras ella mantuvo en todo momento la firmeza y solemnidad que exigía el acto.